Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra besura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Queridos hermanos, estas palabras breves que nos han leído en la carta de San Pablo a los pies de Filipos, en la actual Grecia, son sorprendentes porque resulta que el apóstol les dice a aquellos que habían aceptado el Evangelio ya en Europa. Bueno, por lo tanto, ya no era tampoco de origen judío. Los primeros cristianos fueron unos de origen judíos y otros de origen paganos. Es decir, lo que se llamaba en Israel, Israel y las gentes, las otras gentes. Pues, con unas palabras, bueno, se entienden muy bien. Estad siempre alegres en el Señor. Y lo repite, estad alegres. Y que además vuestra besura la conozca todo el mundo porque el Señor está cerca. El apóstol lo dice estando en prisión. Justamente por ser cristiano. Es una de esas atmanadas que hicieron con ellos porque, de algún modo, pues, aunque nunca los primeros cristianos predicaron en contra de nadie, pero, sobre todo, a muchos hijos de Israel no les gustaba. Y no son muchas las veces que San Pablo estuvo encarcelado. También le pasó a San Pablo. Fijaos entonces el contraste. Y muchas veces nosotros nos quejamos. Ay, estos tiempos tan calamitosos que estamos viviendo. Nos dicen muchas veces los mayores y no los tan mayores. Y resulta que esto lo venimos diciendo desde hace muchos siglos. Que el mismo San Agustín, ya en el siglo V, lo decía. Ay, que no hubiera vivido en el tiempo de Jesucristo. Que no hubiera sido capaz de poder ver lo que vieron los primeros cristianos, los apóstoles. Y decía San Agustín, más o menos, esto no es conveniente para nosotros. Todos los tiempos son buenos. A condición de que nosotros les demos el impulso que tiene, digo yo, el Evangelio. La vida cristiana, la fe, el amor, la comprensión, el perdón, la ayuda mutua, el bien común, el poder, hacer el bien en la sociedad de sanos. Y por eso, en esta tarde del primer domingo, en el tiempo del Adviento, ya pues en las misas de la mañana, esta misma realidad de que estamos ya de nuevo esperando, conmemorar la primera venida de Jesús, la Navidad, y que, a través de la vida de la Iglesia, desde hace veinte siglos, estamos esperando la última y definitiva venida del Señor. Y mientras tanto, estamos aquí. No ha llegado todavía el tiempo final, no sabemos cuándo, pero no estamos en una situación calamitosa, ni muchísimo menos, porque tenemos con nosotros a Jesucristo, a su Madre Santísima, la Virgen de Gracia, que se llama en el Alago. Y, además, tantos hombres y mujeres, que a lo largo de los siglos, han apostado por el Señor, por una vida muy concreta que llamamos la vida cristiana. Y, también, en estos momentos, mucha gente cree en el Señor, más de lo que parece. Más de lo que parece. Decía un escritor hace, no sé, unos cuantos meses, que yo leí un artículo suyo, que en Francia, después de dos siglos y medio de revolución, aquella revolución francesa, complicada, que, bueno, nuestros antepasados vivieron aquella famosa guerra de dependencia, que, después de tanto tiempo de haber habido una separación en la Iglesia y en el Estado, o sea, que es malísima en toda Europa y también en España, pues resulta que hay más cristianos de lo que parece. Y, es verdad, qué gracia, como en España, que, o sea, encuentras muchas personas, incluso millones, no es que no son cristianas, no están diferentes, no están alejadas, o simplemente que somos humanas, no son de otras religiones. No pasa nada. Lo que sí es importante es ver que, con otros cristianos, solo los católicos y otros cristianos, esperamos de nuevo ese nacimiento del Señor, que nos dará alegría y paz. Y, con su fuerza, con su gracia, pues queremos vivir la vida traspasando o transmitiendo la fe a las nuevas generaciones. Y, por tanto, viviendo como Jesús vivía. Eso no solo es para los curas, sino para las religiosas, o para los religiosos, para todos los cristianos. No hay aquí cristianos de primera categoría y de segunda categoría. Todos hemos recibido, como habéis escuchado todos estos días, esa misma iniciación cristiana con el bautismo, la confirmación y la eucaristia. Y, por tanto, lo que sí es importante es que nosotros mantengamos en nuestro mundo que parece, que parece Dios, como si no necesitara de Dios, que sí, que es mejor vivir como Dios quiere, no como si Dios no existiera. Y que eso va a ser importante, porque eso da paz, alegría, el futuro. Y, además, hará que nuestra vida sea mejor y seamos capaces de resolver nuestros problemas. El cristiano no es el que se mete en su casa, para que nadie lo vea, es como está, como los demás hombres y mujeres, en medio de las calles, de las plazas, de los trabajos, de los momentos de ocio, de las fiestas, de los duelos, en todo. Porque somos ciudadanos del mundo, también, aunque seamos ciudadanos del cielo. Bueno, pues, yo quisiera que en esta, este final de la visita, vosotros tuvierais esa alegría de decir, somos cristianos, católicos, pertenecemos a una diócesa, una iglesia, tiene muchos siglos de existencia, y que, ahí, esa realidad de lo que somos, una iglesia, pues, nos hace confiar en algo siempre más grande, en algo siempre, pues, que está extendido por todo el mundo. ¿Habéis visto el viaje que el Papa ha hecho a la antigua Birmania, que hablaba Cladés? Ahí se tendría penas que hay cristianos, no todo. Pero es que, nuestra, nuestra vida se les llega en medio del mundo, a lo que sea. Seamos muchos, o seamos pocos. Y, por tanto, saber que, allí, desde Roma, donde está el sucesor de Pedro, que a todas las demás iglesias particulares de Dios, y se nos reúnen la caridad, hay posibilidades de vivir nuestra fe. Eso sí, tenemos que ser un poquito más rezadores, un poquito más lectores de la palabra de Dios, de la Biblia, un poco más conocedores de nuestra fe, conocedores de cuál es nuestra esperanza, saber cuáles son los problemas verdaderos que aquejan a los hombres y mujeres, y ser decididos. En cualquier caso, damos gracias a Dios en esta tarde, por tantas cosas buenas que no. Yo, por lo menos he visto, estoy seguro que vosotros también, en los distintos momentos de la visita pastoral, en vuestra vida normal, corriente de cada semana, de cada semana, donde, pues, como una parte importante de nuestra Dios, es este arquipestado, como saben, pues tiene 270 barroquias, pues, ha vivido, pues, esa pequeña experiencia de la visita de pastoral, en la iglesia de mis coxiniana. Y, como siempre digo, a lo que gusten, mandar, ¿eh? Es verdad que, siempre tenemos el tiempo un poco pasado, ¿no? Un poco escaso, pero bueno, siempre hay ocasiones. También quiero, en nombre de don Ángel y mío, dar las gracias, dar las gracias a vuestros sacerdotes. Que no tenéis, los tenéis. Y hay muchos de otros ya en España, que no sacerdotes, sino que parten 15 y 20 barroquias. Pequeñas. Pero aún en otras partes, tres o cuatro, pues, a lo mejor, por más habitantes que la oradora, se lo tenen. Las que hay, no estén prestados. ¿Eh? Y, por tanto, hay que valorar también eso, el esfuerzo. Que no estén nunca solos, en el sentido, de que no son como una parte separada de lo que es la parroquia, que es que viven en una localidad concreta, ¿no? En un pueblo concreto. Y también a tantos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que habéis preparado tantas cosas, los coros, las iglesias, los momentos de estar en los colegios, o con los mayores, en las residencias, en las casas de los enfermos, todo, yo, os agradezco de verdad, porque es un ejercicio de comunión impresionantemente bello y grande. Y, por eso, mi más reconocida gratitud, por lo que habéis hecho en estos días. Señor, os bendiga, y os guarda. Gracias. 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 Gracias.